Última actualización por parte del Centro Nacional de Visas a quienes les están aprobando los seis pasos en este momento. Prazo actual de creación de casos a partir del 14 de noviembre, o sea desde ayer, están trabajando en casos que recibieron del Servicio de Inmigración el 11 de octubre del 2020. Una vez que UCI envía su notificación de aprobación 797, enviarán su petición aprobada al Centro Nacional de Visas para su procesamiento. El NBC creará su caso de visa e ingresará los datos de su petición en el sistema. Después de crear su caso, le envía instrucciones para su procesamiento, así como una carta de bienvenida que incluye su número de caso y ID de factura. Utilizará estos números para iniciar sesión en nuestro Centro de Solicitud Electrónica, página oficial del Centro Nacional de Visas. Entonces, señores, ¿a quiénes se les están aprobando los seis pasos? A partir del 14 de noviembre desde ayer, están revisando los documentos que se enviaron el 27 de septiembre. Del 27 de septiembre al 14 de noviembre, estamos hablando, señores, de un mes y pico. En un mes y medio aproximadamente ya el NBC está aprobando los seis pasos o en su defecto les está pidiendo evidencias adicionales porque no siempre se aprueba, sino que si falta algún documento, ellos se lo van a pedir en ese momento. Pero la buena información es que ya lo están revisando prácticamente en mes y medio. Por ejemplo, los seis pasos que se subieron al 27 de septiembre, al 27 de octubre es un mes, al 14 de noviembre, estamos hablando de un mes y quince días. Un mes y quince días prácticamente. Eso es correcto. Un mes y quince días es el tiempo aproximado para que NBC apruebe en este momento tus seis pasos. Y además, les están respondiendo las preguntitas que le hicieron a través del formulario de consulta a las personas que escribieron el 14 de octubre del 2022. Les están respondiendo el 14 de noviembre. O sea, estamos hablando un mes. Un mes para ellos responder sus inquietudes. Señores, vamos a la calle con las preguntas y las respuestas. 809-734-8570 es el de la oficina. Pero aquí van a marcar ahora mismo el 809-679-5390. Vamos a ver. 809-679-5390. Llame por WhatsApp. Tenemos muchas personas en línea. Vamos a ver. Maribel Rosa. Hola, hola, buenas noches. Es Maribel Rosa. Soy madre de Ciudadana. Fecha de aprobación 11 de junio del 2022. 11 junio del 2022. Estoy preocupada, dice ella. Hay que verificar si aún no le han enviado la cita. Pero si no le han enviado la cita, en los próximos días se la van a enviar. Porque su caso está encima del tiempo. Realmente están trabajando con los familiares inmediatos de Ciudadano de junio y julio del 2022. Muy buenas noches. Hola. Hola, Gregorín. Saludo. ¿Cómo está usted? Bien. Qué bueno. Adelante. Para preguntar. Ya me llegó la cita. Fui a análisis. Gracias a Dios. Qué bueno. Una vez lo llamé para preguntarle. Lo aplicaba con 24 años. En caso de los A de mi mamá. Sí. Me dijo que sí. Correcto. Bueno, lo que quiero preguntarle es. Ajá. Que si uno sale. Por ejemplo, mi mamá le dio una gripecita media malita. Pero cuando fue el análisis ya no la tenía. Yo quiero saber si uno sale con una flema y todo algo. No le dicen nada. Así como lo retienen o algo. Ya se hizo sus análisis. Ya se hizo sus análisis. Y ya no la tenía la gripe. Pero digo, ella se salió con una flema o algo. Tranquila, mi amor. Ellos te lo dicen ahí mismo o te llamas al otro día si saliste con problemas. Tranquila con eso. Ok. Muchas gracias. Dios me le bendiga, mi reina. Buenas noches. Que hable el pueblo. 809-679-5390. Señores, estamos en migración al día. Desde la República Dominicana, Santiago de los Caballeros. Zona norte del país. La mejor república. El mejor país del mundo. Dominicana. Gente noble, trabajadora. Mujeres elegantes. Hombres trabajadores. Ya lo saben. Seguimos, señores. Sonia Pérez de Gómez. Buenas noches. Soy madre de Ciudadanos. Ya se la leímos. Ok. Vamos a ver. Pamela Aguilera. Licenciado, mi caso está atrasado el 13 de octubre. Me aprobaron los seis pasos. ¿Qué tiempo dura para la cita? Soy CR1, esposa de Ciudadanos. Bueno, si hubo en octubre, tendría cita para diciembre más o menos, enero. Buenas. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien, mi amor? Adelante. A mí me aprobaron mi petición el 12 de septiembre de este año. Soy F2A, en California. Sí. ¿Para cuándo me llegan los seis pasos? ¿Cuándo te lo aprobaron, mi amor? El 12 de septiembre de este año. ¿No te ha llegado esa carta todavía? Todavía. Es un máximo 45 días. Verifique bien la dirección por ahí, mi amor, verifique bien la dirección por ahí, mi amor, porque debe estar por ahí esa carta. Ya estamos en noviembre. Ya debió recibir esa carta. Debe llegar al correo o a su dirección física. Pero si no la ha llegado, entonces en cualquier momento la va a llegar. El tiempo máximo son 45 días. Después de usted aprobarle el proceso con inmigración, esa carta debe llegarle sí o sí. Saludos, buenas. Hola. Buenas. Hola, hola, buenas. Yo estoy llamando de aquí de Santiago. Sí. Sube más la voz, mi amor, que te escucho bajito, por favor. Una preguntita. Le llamo de aquí desde Santiago. Adelante. Pégate al teléfono. Adelante. Yo tengo, yo soy F2B. Sí. Seis pasos aprobados el 19 de marzo del 2021. Más o menos para cuándo siga. Marzo del 2021. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Uno, siete u ocho meses, mi amor. Gracias, licenciado. Dios le bendiga. Helo, buenas. A su orden. Saludos.